Me ha puesto común, se baña en el lago Vemos como bebe del chorro Está ali caído, no sabe salir Echar el chorro a todo, verás que guay ¡Vengo! Se ha mojado demasiado Que cabrón Ha hecho tío Ha hecho para... Ciérralo un poquito, que no se va a poner todo pingando ¡Aquí va! Que puede volar Vemos como se acicala el dueño y el amo Y el pajarito se le seca en la oreja Parar